Hola rameneros, soy Comeo y en el vídeo de hoy vamos a presentaros una belleza miniatura, concretamente el Link Nendoroid de Wind Waker HD, fabricado por Good Smile Company. Hecho de ABS y PVC, la figura es articulable y tiene una altura de 10 cm con la peana, en la que incluye un soporte para mantener de pie Link y poder regular la altura deseada. Como es habitual en este tipo de figuras, esta también cuenta con rostros, manos y brazos intercambiables para que le deis una acción personalizada a este nendoroid. También incluye un haz de luz transparente para darle efecto de movimiento a la espada, la cual viene también con un escudo. Destacar que los rostros son muy expresivos y respetan muy bien la caracterización del personaje, a pesar de ser una figura tan poco detallada. Sin duda es un objeto de colección que los fans de la saga de Zelda no se pueden perder. En España está disponible por SD de distribuciones por aproximadamente 40 euros y si queréis saber más detalles sobre esta figura os dejamos el link a la web de Ramen para 2 en la descripción. Espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal para estar atentos a las novedades y nos vemos en la próxima.